Autoridades de control de tránsito, convocadas por la Jefatura Política y Comisaría Nacional de Policía, mantuvieron una reunión el viernes 16 de marzo, en donde trataron temas relacionados al tránsito en Girón y decidieron tomar acciones a partir del domingo 19 de marzo. Entre las acciones a tomar constaron el hacer cumplir la señalización pintada por personal de la Unidad Municipal de Tránsito de Girón en calles del centro. Así, las calles que tienen línea amarilla a su costado no podrán servir de parqueadero para vehículos, tal como rezan las leyes de tránsito. Entre las calles con esa prohibición están la García Moreno desde el semáforo a excepción de los lugares que tienen las bahías, y también en el tramo entre las calles Antonio Flor y Juan Mitimilla, donde el espacio es más ancho. De igual manera, la calle Córdoba entre Sández y Antonio Flor, como también en la Antonio Flor entre Córdoba y García Moreno. De la misma forma, la Elías Astudillo al frente del Palacio Municipal. Medida que causó malestar en los frentistas de las calles porque aducen que sus negocios se verán afectados porque los clientes no tienen dónde parquear sus unidades. Las autoridades también decidieron controlar que los vehículos no se estacionen a lo largo de la vía principal, porque ello representa un peligro para transeúntes, puesto que existe alta circulación y muchos conductores lo hacen a altas velocidades, irrespetando los límites. A ello se suma el mal funcionamiento de los semáforos y el uso indebido de la vía pública. También es una zona de alta concurrencia. Se decidió además que las paradas de buses sean movidas conforme a la ordenanza existente desde el año 2006, donde se manifiesta que los transportes de pasajeros intercantonal e interprovincial no podrán acoger o dejar pasajeros en la intersección con la calle García Moreno, sino lo harán en la calle Eloy Alfaro, en la Córdoba o también en la calle Cristóbal Colón. Esta última disposición también causó malestar en los moradores, principalmente en los comerciantes de la intersección de la vía hacia San Fernando. Aducen que afecta a sus economías, como también dificulta a muchos usuarios del transporte que tienen que caminar más distancia, muchas de las veces con carga adujero. Los reclamantes dicen haber acudido a la alcaldía y también dialogaron con personal de la Policía Nacional que tienen competencia en el control de tránsito dentro del área central de Girón. Los controles de estacionamiento han sido respetados a medias por los conductores. Unos buses de Santa Isabel sí lo hacen, otros no. Buses de Azoy ocurre igual. Inclusive el pasado viernes, en delante de la autoridad de tránsito, este bus permaneció parqueado por más de siete minutos. Estas medidas han hecho que la ciudadanía ponga interés en el tema que hasta hace dos semanas permanecía inadvertido. Existen opiniones a favor y otros en contra. Hay quienes opinan que no es competencia de la jefatura política el normal del tráfico, mientras que otros defienden las medidas y el accionar.